Compañeras y compañeros diputados, el derecho laboral en México nació con la Constitución del 5 de febrero de 1917, en el cual se consagró el derecho al trabajo en su artículo 123. Un año después, el Congreso del Estado de Veracruz publicó su propia Ley del Trabajo que sirvió como base para elaborar la Ley Federal del Trabajo en 1931. Esta ley fue el principal antecedente de la actual Ley Federal del Trabajo. En el año 2012, se planteó una estrategia necesaria para superar la crisis económica y garantizar el empleo. Esto llevó a una reforma que no se apegó al principio de progresividad que establece nuestra Carta Magna en materia laboral. En febrero 24 del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Laboral. Esta reforma constitucional marcó el inicio de una nueva forma de impartición de justicia en materia laboral, con la modificación de diversas disposiciones constitucionales al transferir las competencias de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales del Poder Judicial, previa instancia de conciliación perjudicial. La reforma laboral comenzó desde el año 2017, pero en este Gobierno de la República se están dando los pasos que concretan una nueva legislación laboral. Es así que el primero de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, el cual estableció de manera clara los procedimientos para garantizar la democracia sindical, la conciliación perjudicial en el ámbito federal y las funciones registrales que deberán realizarse ante los centros de conciliación y registro laboral. Los principales cambios de la reforma laboral es la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a 32 centros de conciliación locales, en los que se prevé que los conflictos entre los trabajadores y los patrones se resuelvan de manera más expedita. Con la presentación de esta iniciativa damos cumplimiento a una exigencia que ya nos apremia, la reforma laboral local. Con esta iniciativa estamos avanzando con el cumplimiento de una justicia laboral para todas y todos los trabajadores de Durango. La justicia laboral debe ser punta de lanza de cualquier Estado. Esperemos la aportación de todas y todos los involucrados en esta iniciativa. El proyecto de un mejor diálogo entre trabajadores y capital queda en nuestras manos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 68ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango, Acuerdos que Unen.